Y miren, pues aprovechando que nos quedó este desastre del cotiledón que movemos de aquí, pues voy a aprovechar y acomodarlo de una vez y le pongo otras especies. Aparte aquí, miren, me tienen uno, me lo tienen muy ahorcadito, están muy encima estos dos. Este es un ameticium y este, ay no me acuerdo cómo se llama, pero me lo tienen ahí, miren. Este también ya está por brotarle la raíz. Y aparte este que es un jade variegado, lo voy a mover tantito más para acá, pero primero le voy a quitar tantita tierra para poder hacer los movimientos, porque ya me quedaron muy amontonadas. Y aparte les digo, como el cotiledón creció mucho, se desarrolló mucho, pues fue apretando a las demás, ¿verdad? Por lo regular yo cuando traigo suculentas nuevas o de las suculentas que tengo aquí, que quiero ver cómo reaccionan al calor o al frío o a la sombra o al sol, porque pues cada una tiene su manera para desarrollarse, lo que hago es que voy sacando como piecitos y cuelos y los voy trasplantando, ¿verdad? En este caso, si quiero, como este jardincito lo tengo a pleno sol todo el día, pero mayormente le da el sol por las mañanas, le voy a separar tantito esta por tulacaria. Les digo que con la jarlita no se aprieta nada la tierra. Y miren, aquí ya se va viendo mi otro pianto que estaba escondido. Voy a mover también el ameticium, lo quiero mover más para acá, no quiero que esté tarana ya. Le voy a ir poniendo tierra, tierrita seca, porque aunque su tierra es muy buena, pues para que no quede húmedo, porque también como lo vamos a mover, tiene que durar unos días sin estar tan mojado. Y voy a mover ese ameticium. Voy a mover más para acá. Miren, aquí se le cayó, les digo, fácilmente se le caen algunas hojitas, bueno, yo se la voy a dejar por aquí, para que dé otro hijito. Otra plantita. Luego también estos lugares que usa uno como jardines, o que son macetas un poquito más grandes, también nos sirven como niñeras, para ir cuidando que las otras se desarrollen. Miren, les voy a poner tierrita seca, para no agregarle la misma tierra mojada. Con la finalidad de que saquen raíz y se vuelvan a acomodar. Aquí ya le dejé más espacio. Le quería meter otra especie aquí, pero se me hace que no, porque luego me van a quedar otra vez apretadas. Aunque les digo que son muy territoriales algunas suculentas. Y en cuanto sienten, como las plantas están en contacto por abajo de la tierra con sus raíces, en cuanto sienten que hay alguien más ahí, pues lo luego quieren invadir. ¿Verdad? Bueno. Estos son hijitos de este, y ya están naciendo, miren. Raícitas, quería ahorita mostrarles, pero estaba muy grande la faceta. Y estas ya están aquí por, por dar otro bebecito. Y miren, ya está. Les digo que se había quedado un poquito abajito, ya le tenían tapado el sol, no recibía casi sol. Esta es una graptovería ameticio. Y aquí le voy a dejar su identificación. Esta es una que se pone toda roja, pero que la cambié de lugar y no ha querido agarrar color. Pero por ahí tengo a sus mamás, todas coloradas. Aquí están. Y estos son unos calanchoes que, ahorita les puse el nombre y no me acuerdo cómo se llaman, pero crecen muy bellos estos. Solamente que estoy calando cómo reaccionan a la luz solar directa. Y fíjense que los otros que tengo, se estiran, se estiran, se estiran. Y estos los estoy viendo que nacen muy compactitos, miren. Y estos que son de esta plantita, pues nada más se los voy a poner aquí donde no les dé, donde el sol no les vaya a quemar sus pequeñas raicitas a estas, a estas, y ahí que se vayan agarrando a un lado. Este es otro nombre, pero ahorita no me lo recuerdo. Había traído estas plantas para ponerle, para ponerlas aquí. De estas nada más voy a sacar estas orejitas de Drake. que no me acuerdo cómo se llama, cortulacaria también. Bueno, no me acuerdo. Ahí está, miren sus raicitas sanitas. Miren qué bonitas. Por si las dudas le voy a poner un poquito en rizador. Y estas las voy a sembrar aquí en un lado. También de estas, he hecho varios arbolitos como si fueran bonsai. Y tengo varios arbolitos de estos. Ahí va. A este le voy a remar su ojito para que le saque raicita. Y bueno, este, yo pienso que con eso es suficiente. Le pondré otro. Aquí le voy a meter un graptopétalo, un súper bueno. Aquí lo tengo. Se lo voy a trasplantar aquí para ver cómo reacciona. Les digo, esta planta, esta maceta la tengo así, directo. Y muchas veces la uso solamente como, como un tipo de guardería. Miren, sus raíces están sanitas. No tiene encharcamientos, para acabar. No tiene encharcamientos, no tiene animal hijos, ni nada de eso. Nada más le voy a poner un poquito de enraizador. Lo vamos a poner acá. Y vamos viendo con el tiempo a ver cómo reacción. También le voy a dejar unos 3-4 días sin agua. Que al cabo tiene agua la suficiente en la tierra que les quedó húmeda. Y miren, así nos quedó nuestro jardín suculento por el momento. ¿Verdad? Ya luego hay que ir sacándola que se va desarrollando más. Bueno, muchas gracias y eso es todo por hoy.